El juego online creció en 2017 un 30%. Es, junto con las apuestas deportivas y los salones de juego, el segmento que más aumenta y que lleva a esta industria a mejorar sus resultados un 8%. Son precisamente las apuestas que prefieren los más jóvenes. Hay un incremento del juego en apuestas de los aficionados al fútbol, que son jóvenes, pero por ejemplo, en general, los jóvenes son el sector generacional que menos juega. Por eso la quiniela, como los cupones de la ONCE decrecen, el sorteo del gordo sigue siendo el rey en términos económicos. Le siguen las tragaperras en hostelería. Castilla y León está a la cabeza nacional en número de máquinas B por millón de habitantes. En el bar local también hay una máquina. Eso es lo que hace que haya un gran número de máquinas. En todo caso, la rentabilidad por máquina en Castilla y León no alcanza la media nacional ni de lejos, tampoco en Asturias, tampoco en Galicia, que son zonas de poblamiento muy disperso. Según el anuario del juego que elabora la Universidad Carlos III y un operador de apuestas, los españoles en 2017 jugaron 9.400 millones de euros y generaron a través de impuestos 1.600 millones para las arcas nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!